En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de Brújula Comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, presionado por la Asociación de Padres de Familia, que exigían la salida de Margarita del colegio, el rector le suspendió la matrícula argumentando que según el reglamento interno, no se podían admitir alumnas embarazadas. Sin embargo, Rebeca, asesorada por Adaluz, interpuso una tutela para garantizar el derecho a la educación de su hija y el rector tuvo que reintegrar a Margarita al colegio. Los tres primeros meses de su embarazo transcurrieron con normalidad. Sin embargo, cuando inició su cuarto mes, el médico le ordenó una ecografía y Joaquín la acompañó. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué fue lo que salió en esa ecografía? Desafortunadamente no les tengo buenas noticias. Los resultados de los exámenes indican que el feto sufre una malformación muy grave y que es incompatible con la vida. En pocas palabras, el feto es inviable. Margarita y Joaquín estaban devastados con la noticia. ¿Qué es lo que está diciendo, doctor? ¿Qué significa eso de que el feto es inviable? Un feto inviable significa que no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del vientre materno. La malformación que padece se llama anencefalia. Eso quiere decir que el feto no desarrolló el cerebro y por eso es incompatible con la vida. Margarita, destrozada, comenzó a llorar y se abrazó a Joaquín. ¡No! ¡Esto no puede ser! Joaquín, en medio de su dolor, trató de mantener la calma. Pero, ¿y no podemos hacer algo, doctor? ¿No hay algún tratamiento o alguna medicina que le pueda ayudar al bebé? Desafortunadamente no, Joaquín. Esa malformación es irreversible. ¿Y entonces qué opciones tenemos, doctor? Bueno, solo hay dos. Una es que Margarita interrumpa su embarazo. Y la otra sería esperar a que el bebé nazca y... y esperar a ver qué pasa. ¿Y si usted está equivocado, doctor? ¿Y cuando mi hijo nazca puede vivir? Mire, Margarita, yo entiendo su dolor, pero no le puedo decir mentiras. Su hijo no puede sobrevivir más que un par de horas. A pesar de la afirmación del médico, Margarita se negaba a creerlo. ¡No! ¡No! ¡Esto no es cierto! ¡No es cierto! Al ver el llanto de Margarita, Joaquín intentaba en vano aferrarse a una esperanza. Pero, ¿y si durante el embarazo el bebé se recupera? A Margarita todavía le faltan cinco meses. ¿Seguro que no hay ninguna posibilidad, doctor? No, no la hay, Joaquín. Pero si quieren estar seguros, consulten con otro médico. Están en todo su derecho de pedir una segunda opinión. Sí, eso es lo que vamos a hacer, mi amor. Como quieran. Consulten. Y si lo desean, pidan de nuevo una cita de control conmigo y me cuentan lo que deciden. Margarita y Joaquín buscaron una segunda opinión y consultaron con otro médico. Pero los resultados fueron los mismos. El médico les confirmó el primer diagnóstico. El feto padecía en encefalia. Y esta anomalía lo hacía incompatible con la vida. Margarita inconsolable buscó a su mamá y se encerró en su casa. Mi amor, usted no puede seguir así. Ya hace más de una semana que no va al colegio. Por lo menos traté de comer. No, mamá. Ya le dije que no quiero. Pero, Margarita, es que esto no está bien. Yo sé que es muy triste y muy doloroso lo que pasa con el bebé. Pero echándose a la pena no va a solucionar nada. ¿Y cómo quiere que esté, mamá? Es que todavía no entiendo por qué me tenía que pasar esto a mí. Su merced sabe mejor que nadie lo ilusionada que yo estaba con el niño. Yo lo quería. Yo sé, mi hijita. Pero tiene que ser fuerte y aceptar la realidad por dura que sea. Sí, Margarita. Mira que no es el fin del mundo. Y yo siempre voy a estar a tu lado. Pues yo tampoco quiero eso, Joaquín. Por favor, vete. No quiero verte. Déjenme sola. Quiero estar sola. Joaquín muy triste tuvo que salir. Rebeca lo acompañó a la puerta. No se sienta mal, mi hijo. Usted sabe que Margarita lo quiere. Solo que todavía no ha podido asimilar las cosas. Déjela tranquila unos días y dele tiempo. Ella tarde o temprano va a tener que recapacitar. Pues ojalá, doña Rebeca. Porque a mí esto también me duele mucho. Yo sé, mi hijo, yo sé. En contra de sus sentimientos y de su voluntad, Joaquín aceptó alejarse un tiempo de Margarita. Pero los días pasaban y Margarita seguía sumida en una profunda depresión. Rebeca entonces decidió buscar a Daluz. Y eso fue lo que dijo el médico. Inclusive ellos consultaron con otro doctor. Pero él les dijo lo mismo. Que el feto es inviable. Porque la malformación es tan grave que va a morir cuando nazca. Rebeca no sabe cuánto lo siento. Me imagino lo tristes que deben estar. Sí. Y Margarita está destrozada. Pero ella no puede seguir así porque se va a terminar enfermando. Es que ella ni duerme, ni come. Solo se la pasa llorando. Y ni siquiera quiere ver a Joaquín. Yo la verdad estoy muy preocupada. Pues hay que hacer algo. Yo sé. Y por eso vine a hablar con usted. Yo sé que Margarita a usted la escucha. De pronto, si habla con ella, a lo mejor reacciona. Cuente conmigo, Rebeca. Si puedo ayudar, por supuesto que lo haré. Esa misma tarde, Daluz fue a hablar con Margarita. Créeme, Margarita. Yo entiendo lo que debes estar sintiendo. Todo esto es algo muy duro y muy difícil para ti. Difícil no es la palabra. Yo me siento terrible. Es como si se me hubiera acabado la vida. Pero no se te ha acabado, Margarita. Tú eres muy joven y tienes todo un futuro por delante. Pero es que yo quería a mi hijo. Yo siempre quise tenerlo. Esa era mi mayor ilusión. No entiendo por qué tenía que recibir este castigo. ¿Cuál castigo, Margarita? Esas cosas a veces pasan. Y ni tú ni Joaquín tienes la culpa. Son cosas impredecibles. La naturaleza se manifiesta de manera inexplicable. No te sientas responsable por eso. Además, que esto te haya pasado en este embarazo no quiere decir que vaya a pasar lo mismo con otros. ¿De verdad? Sí, tú y Joaquín son muy jóvenes. Más adelante pueden pensar en tener otro hijo. Margarita se quedó en silencio. Pero si tú sigues adelante con tu embarazo... ¿Usted lo que quiere es que yo aborte? ¿Cierto? No, Margarita. Yo no quiero que hagas nada que vaya en contra de tus deseos. Lo que quiero es que entiendas y que seas consciente de que si decides seguir adelante con el embarazo, vas a necesitar mucho valor y mucho apoyo para superar la pérdida. Porque tu hijo no va a sobrevivir. Ese momento va a ser demasiado doloroso. Margarita comenzó a llorar. ¿Pero usted qué haría en mi lugar, Adaluz? ¿Abortaría? ¿O esperaría que naciera? ¿Qué debo hacer? Yo no puedo decirte eso, Margarita. Esa es una decisión que solo la pueden tomar tú y Joaquín. Debes hablar con él y darle la oportunidad de que te diga lo que piensa. Y tú también debes ser sincera con él. Tras su conversación con Adaluz, Margarita se quedó muy cuestionada. A pesar de su dolor, entendió que debía tomar una decisión. Sin embargo, aún no se sentía capaz de ver a Joaquín. Joaquín desesperado buscó a Rebeca. Doña Rebeca, entiéndame, por favor. Esto para mí tampoco es fácil. Yo he esperado todo lo que he podido. Pero la verdad, estar alejado de Margarita me tiene muy mal. Yo no sé por qué me rechaza. Porque en el fondo ella sigue siendo una adolescente. Y como no ha madurado, se porta así. Pero es que yo quiero estar con ella. Yo quiero ayudarla. Pero si ella no se deja... Mire, Joaquín, no le prometo nada. Pero voy a buscar la manera de que Margarita hable de nuevo con usted. A lo mejor ahora sí me escucha. Cualquier cosa que haga, yo se lo agradezco, doña Rebeca. Porque tampoco me parece justo que me trate así. Yo sé, Joaquín. Déjeme ver qué puedo hacer. Rebeca volvió a hablar con Margarita. Y finalmente su intervención y la persistencia de Joaquín lograron que ella aceptara verlo. Margarita, me has hecho mucha falta. Y tú a mí, Joaquín. Perdóname, por favor. No tengo nada que perdonarte, mi amor. Lo importante es que tú quieras estar conmigo otra vez. Gracias. De verdad que te necesito. Joaquín y Margarita se abrazaron y estuvieron un rato en silencio. ¿Qué vamos a hacer, Joaquín? No sé. Pero yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Margarita finalmente se armó de valor y le dijo... Yo he estado pensando, Joaquín. Y siento que esperar a que el bebé nazca, oír su llanto, quizá verlo y después verlo morir, para mí va a ser como una tortura. Y yo no creo que pueda soportar eso. Yo tampoco, Margarita. Eso sería muy duro. Entonces, ¿estás de acuerdo con que yo interrumpa el embarazo? Si, si eso es lo que decidiste, yo te apoyo. Esto es algo que solo quiero hacer contigo. No quiero que se entere nadie más. ¿Y tu mamá? Después se lo decimos. Ahora solo quiero contar contigo. Está bien, Margarita. Si eso es lo que quieres. Días después, Margarita y Joaquín fueron al hospital a ver al ginecólogo que atendía a Margarita. ¿Entonces consultaron otro médico? Sí, doctor. ¿Y qué les dijo? Nos confirmó el diagnóstico que usted nos había dado. Bueno, ¿y qué han decidido hacer? Margarita y Joaquín se miraron un momento. Decidimos interrumpir el embarazo. Por eso vinimos a verlo. Sí, doctor. Queremos saber si eso lo pueden hacer aquí en el hospital. La verdad no estoy muy seguro. Pero lo mejor es empezar a hacer los trámites de una vez solicitando la interrupción del embarazo. Y esperar la respuesta. ¿Qué pasará con Margarita? ¿Finalmente conseguirá que en el hospital interrumpan su embarazo? No se pierda el final de esta historia. Una producción de la Fundación Orienta, con la actuación de Hilda Debner, Diana Rodríguez, René Durán, Sandra Moya, Anderson Balsero, Francisco Ramos, Arisneida Osorio, Andrés Palacio y la actuación especial de Margarita Castro. Narración, Angélica Hernández. Música original, Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección, José Miguel Huertas. Libretos y dirección, Janet Pacheco. Producción general, Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla, crear sonido. www.orientame.org.co Telefono en Bogotá, 285-5500 Espanta tus miedos, no estás sola Tú puedes hacer brillar un alza al amanecer ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado?